¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero enseñaros cómo hemos hecho una península muy, muy completa y tengo que decirte que lo que estás viendo aquí tienes el programa completo en nuestro canal de YouTube. Pero quiero fijarme solamente en la península, cómo hemos diseñado en este proyecto de cocina la península y espero que esto te ayude, que te dé ideas para los próximos diseños de tu cocina. Importantísimo cuando haces una isla o haces una península es dejar siempre un paso correcto. En este caso hemos dejado 105 centímetros de paso para poder movernos fácilmente. Dos metros con 94 centímetros que tiene toda esta península y 104 centímetros de profundidad dividido en las siguientes piezas. Comenzamos con un bajo fregadero, 80 centímetros, doble gaveta y cubos de basura en la parte inferior. Al lado le hemos dejado lavavajillas para poder meter fácilmente toda nuestra vajilla y que salga limpia y impecable. Doble gaveta en esta parte para poder cocinar y tenerlo todo cerca a mano y esta súper encimera de Decton Morpheus con el costado en cascada. Hasta aquí casi casi todo normal. Pero ahora viene donde le hemos dado la segunda equipación a este proyecto de cocina. Y es que es en la parte de atrás. Arranca con un mesado, un metro treinta y cinco de largo y un metro de ancho. Y fíjate en este detalle. Muevo las sillas para que lo veas. Le hemos dejado dos módulos en la parte inferior que abren con pulsador. Y las puertas abren a favor de donde estamos sentados. Yo toco y la puerta abre. Con esto podemos recoger cualquier artículo y cerrar. Si yo estoy en la mesa y estoy así, abro un poco, recojo y cierro. No es el mueble que más tienes que usar todos los días. Evidentemente. Pero al estar aquí debajo no íbamos a desaprovechar que quedaran sin espacio. Voy a dejarlo otra vez todo ordenado porque me gusta. El mesado en nuestro roble con una pata en color negro que le da un punto especial y que además combina muy bien con las sillas y combina con todo. Hemos hecho esta parte aquí, pero esto no quiere decir que renunciemos a la modulación que todavía nos queda en este lado. Y es que muchas veces aquí colocamos una barra que también está muy bien, pero como en esta vivienda había mucho espacio, decidimos ampliar la isla en la parte de atrás. Módulo de 50, dos módulos de 90 en el centro con menor profundidad. Hemos dejado la profundidad de 45 centímetros, un poco más que los módulos altos para que nos dé espacio, pero no nuestra profundidad estándar y una última zona también de 50 centímetros. Con esto conseguimos hacer una península bien equipada y además incluirle una mesa para que pueda comer toda la familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.